Hola Nicolás, ¿qué haces aquí? Tranquila, sé que tu marido no está, lo he visto en la calle. Simplemente quería saber cómo estabas. ¿Y para eso vienes a mi casa? ¿Me comprometes? Es que ayer me dijeron que hubo un atraco. Estaba preocupado. No, ayer no fui a trabajar y el atraco fue por la noche y a tarde. Entonces el moratón ese no tiene nada que ver. No, es que me di un golpe con un armario, un descuido. Pues ya van dos descuidos seguidos, que yo sepa. Es que andaba con la gripe y un poquito de fiebre y con el agobio del traslado. Estoy segura de que te puedo echar una mano. Bueno, pues yo veo que todo esto está muy ordenado. Nicolás, no puedes estar en mi casa. Tranquila, que tu marido no está. Pues está a punto de llegar. ¿Seguro que ese golpe ha sido con una puerta? ¿Seguro? Y no quiero que pienses otra cosa. ¿Y si fuera de otra manera me lo dirías? Nicolás, por favor, márchate. Es que no quiero dejarte aquí sola. Estoy seguro de que te viene bien que esté aquí. Es que no me ayudas. Me metes en un lío. Soy una mujer casada y no puedo tener otro hombre en casa si mi marido no está presente. Clara, te juro que no tengo malas intenciones, que simplemente me preocupo por ti. Pues no sé si creerte. Porque si te preocuparas por mí no vendrías a mi casa. Me ha sido imposible ir a la droguería. Bueno, mira, ya has visto que estoy bien. Márchate, por favor. Clara, no estás bien. Y yo lo sé. Por favor, confía en mí. Estoy segura de que te puedo ayudar. Nicolás, por favor. Por favor. Confía en mí. Hazme caso. ¿Qué está pasando aquí?